Oye, hijo, me alegro que hayas llegado. ¿Ya viste a tu abuela? Hola, abuelo. Sí, la he visto en la sala de estar. Ella me dijo que viniera aquí. Ella dice que tengo que ayudarte con el jardín, pero no sé nada sobre jardinería. Ja, ja, ja. No te preocupes. Puedo enseñarte. Ven aquí. Sí, está bien. Pero no lo entiendo. ¿Por qué tienes que plantar tus propios vegetales? Quiero decir, ¿no es más fácil ir al supermercado y comprar las mismas verduras? Es más barato. Bueno, no. Creo que plantar tus propias hortalizas no es más barato. Entonces, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te molestas en hacer todo ese trabajo, abuelo? No lo entiendo. Bueno, puede que no sea más barato, pero sí más saludable. De esta forma podrás ver cómo crecen los demás. Así las verduras quedan libres de químicos y otras sustancias que pueden resultar nocivas. Aunque creo que la razón principal es porque me gusta hacerlo. Es divertido. Ya verás. ¿Divertido? ¿Cómo puede ser divertido el trabajo? No entiendo. Es divertido jugar videojuegos. O chat con personas de todo el mundo en internet. Mira videos interesantes. No sé qué bien puede haber en trabajar. Y encima trabaja un domingo por la mañana, abuelo. Ya veo. Hoy en día ya no se aprecia el trabajo manual. Lo entiendo. Antiguamente pasábamos los domingos ordenando la casa o plantando flores en el jardín. Lo hicimos en familia. Y todos colaboramos y nos divertimos mucho haciéndolo. Extraño esos tiempos. Ahora todo es tecnología. Videojuegos en internet. Hemos perdido el contacto con la naturaleza. ¿Contacto con la naturaleza? ¿Por qué necesito tener contacto con la naturaleza? Si quiero ver todos los tipos de plantas y vegetales del mundo, puedo hacerlo en la computadora. E incluso puedo hacerlo más rápido. O si necesito algo, lo puedo pedir para delivery. Estamos en la era de la tecnología, abuelo. Ahora todo es más rápido. Más fácil. Es mejor. Puede ser más rápido y más fácil. Pero no mejor. En el pasado la vida era más sencilla. La gente no tenía tantos aparatos complejos ni agendas tan ocupadas. Tuvieron más tiempo para pasar con familiares y amigos. No son complejos. Son fáciles de usar. Y muchos adultos. Y muchos adultos también lo utilizan. Probablemente, pero las comunidades solían estar más unidas en el pasado. Los vecinos se conocían. Y la gente se ayudaba una a otras. Con más frecuencia. Recuerdo que nos ayudamos mutuamente en nuestro pueblo. Había un sentimiento de unión más fuerte. Eso ha cambiado ahora. La gente es desconfiada. Ahora tienen miedo de acercarse para ayudar a alguien. No quieren socializar. Ni siquiera saludan al vecino. Siempre tienen prisa por llegar a alguna parte. Eso es porque la gente hace muchas cosas ahora. Mucha gente tiene diferentes trabajos. O tienen trabajo, tienen que estudiar e ir al gimnasio o cualquier clase. Tienen una vida ocupada. Huele las rosas, mira a los pájaros, escucha a la gente. Piensa en tu vida, tu familia y tus amigos. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué estás hablando? ¿Hueles rosas? No tenemos tiempo para eso. ¿Qué pasa? La gente está ocupada intentando ganar dinero. Estudiar o llegar a casa para ver su serie favorita. Ese es exactamente el problema. La tecnología es buena. Por supuesto que es bueno. Yo sé eso. Pero también tiene algunas desventajas. Vamos a ver. Por ejemplo. La gente no tenía el estrés de los constantes correos electrónicos, las redes sociales o los problemas tecnológicos. En el pasado, disfrutaban de la vida sin las distracciones de los dispositivos modernos. La gente se comunicaba más cara a cara. Y de esta manera, tuvieron conversaciones reales. Y construyó relaciones personales más sólidas sin depender de mensajes de texto o en línea. Cara a cara, la gente ya no quiere verse en persona. Prefieren reunirse en línea. Sí, lo sé. Además, en el pasado, mucha gente tenía estilos de vida más activos y naturales. Cambiaban más, comían menos alimentos procesados y tenían menos contaminación. Lo que les permitía llevar una vida más saludable. Por eso prefiero plantar mis propias verduras. Y al mismo tiempo, disfruto haciéndolo. Sí, probablemente tengas razón. Pero ahora venden comida no procesada. Es más caro. Nunca volverá a ser lo mismo. Estoy seguro de eso. Hace muchos años, extraño esos tiempos. La gente apreciaba más los placeres simples, como una hermosa puesta de sol o una comida casera. Se prestó mayor atención a disfrutar de los pequeños momentos cotidianos. Créeme. También hubo menos énfasis en comprar cosas nuevas. ¿Por qué? La gente estaba contenta con lo que tenía y valoraba más sus posesiones. Lo que lleva menos desperdicio y más satisfacción. A menudo había un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Y debido a esto? La gente trabajaba horas razonables y pasaba más tiempo con sus familias. Se prestó más atención a la calidad que a la cantidad. Los productos a menudo se fabricaban para durar. Y la gente se enorgullecía de la artesanía y la durabilidad. Otra cosa. Los lazos familiares eran a menudo más fuertes. Las familias extensas vivían más unidas. Y las reuniones familiares fueron más frecuentes. Fortaleciendo las relaciones. No hacemos eso ahora. Por eso no pasamos mucho tiempo juntos, hijo. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Tú me ayudas aquí y luego jugaremos videojuegos. ¿En serio? ¿Puedes jugar videojuegos? No me parece. No te creo. Por supuesto que puedo jugar videojuegos. Fui un buen jugador en el pasado. Vamos. Está bien. Estoy de acuerdo. Quiero que me enseñes sobre jardinería. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.